¿Cuáles son para vos los errores más comunes que cometen las personas al intentar llevar o comenzar una dieta saludable? Yo creo que el error más común es empezar, que esto tiene un principio y un fin. Nosotros hablamos de hábitos saludables, ¿no es cierto? De tratar de mantenerlos y en general el nutricionista te acompaña. Exacto. Te enseña en un primer momento o profundiza conocimientos que vos tenés. Pero lo que pretendemos o nuestro objetivo es en realidad la autonomía de la persona y que aprenda la selección de alimentos y hábitos saludables, que los pueda mantener de por vida. Esto no tiene un principio y un fin, como a veces se entiende. Sí, exactamente. Es lo que yo siempre explico. En las escuelas o en casa, desde muy niños, es muy importante el tema de la adquisición de los hábitos. Si eso no se cumple después, nosotros como profesionales, quienes vamos desarrollando las herramientas, podemos dar o no un abordaje un poco más a fondo, como decís vos, corrigiendo esos hábitos. Pero no podemos lograr ese cambio en un mes. Tenemos que ser conscientes de que el cambio de hábitos toma un poco más de tiempo. Entonces, ir cambiando de a poco esa mirada cortoplacista, ir llevándola hacia una mirada más de salud a largo plazo, de conservación y mantención de los tejidos y los órganos, y de tener una calidad de vida y una extensión de vida más saludable.